Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, mas chery, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze J Balvin, Willy William, te gusta, freeze Los dj no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue un día No les paramos, mas nunca paramos, eso es topado y plan Los dj no mienten, me va a mojar la depa Los dj no mienten, say yeah yeah 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Francia, Colombia Los dj no mienten, say yeah 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 Me gusta Me gusta Si chino miente, le gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No le pagamos, mas nunca pagamos Es otro paro y plan Y donde está un riente Te pago, chelate Y donde está un riente 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3